1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 14 15 15 16 19 19 20 20 20 20 ¡Puta! ¡Pesa! ¡Era! ¡Eso! ¡Hehehe! ¡Chupano! ¡Hu-huehuehue! en su nombre de todos nosotros aquí en las finales, gracias por ver de la tuba, mamá claro, pues así sí ahora sí no te la haces a los güey 1 muerto muerto el otro muerto este muerto esa plataforma está en movimiento, las luces están en avances uh, las hicimos 5 guayes, las fueron uno � muerto 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 muerto, si está muerto muerto Me cayó uno para la espalda, si no estaba muerto, se me vuelve a eso. Claro, esto es una bolita, eso, bolita. Muerto. Buena, 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 buena. Ni supo porque le golpeó. Si. Muerto el pesado. El pesado ya está muerto, queda el mediano. Muerto. Eso, eso, ya no queda nadie, ya no queda nadie. No se ha recargado. Buenísima. No. No, eso era demasiado maltrato. Dios mío. Oh, me lo sentó a quemar ropa. Dios mío, paso. Muerto. Oh, no, detrás de suyo. Ese. Muerto. Ese. Gracias. Que buena mina se lanzó. Más de lo mejor. Un parado. Harta ese pesado. ¡Mierda, mierda! La torreta noange. Hay una torreta debajo de la huevada. De la plata de la. No, no. No. Fuerte, hijo de. Puto. No te maté, puto. Otra vestido Otra vestido Este además se lo sumo ¿A dónde vas? Pobre Zuma Y ganadores Pobrecitos Esto sí sufrir No Yo sé que al inicio nos tenían pero Claro, si hubo un rato que sí me asusté Ush Uy Uy Uy, ¿cómo están? Acá Puto Dale, dale, sin miedo, tienes dos healers, sin miedo Jajaja Eso carajo Por la espalda, por la espalda Muerto, muerto Fue una torreta, creo Puro, 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 puro Ahí te está reviviendo Pobre Eso, ahí les pude Ahí explotó el gas, ahí explotó el gas Joder Eso, eso, eso Ay, era, era mucho daño para mi gusto A los tres les maté Jajaja Joder Joder Fue No Fue Vue 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 Y Vue Yo Je Así se hace un remonte Tenía los huevos y amígdalas Uy, son dos, son dos ¡Zooo! ¡Jue puta! ¡Muestra un pie! Por abajo, por abajo ¡Uy! ¡Aaah, mi sopa! Tenle estoy reconociendo el Sony dentro ¡Sí, sí, sí! ¡Siii! ¡No! ¡A los dos! ¡Puto! ¡Muerto! ¡A los tres! ¡A los dos! ¡Te wipe! ¡Te merece esto! ¡Cabacito, cabacito, cabacito, cabacito! Mucho uso ¡Muerto! ¡Un tatatatatú! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡No le mandan a los maní! ¡No está cerquito de la guerra! ¡Muerto! 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 ¿Por qué me lanzan la granada, pendeja? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!